El Ministerio de Salud y la Protección Social confirmó el primer caso positivo de COVID-19 en la ciudad, una vez practicada y analizada la prueba PCR por el Instituto Nacional de Salud. Ante este anuncio, el alcalde de Barranca Bermeja se dirigió a los barranqueños mediante una locución en compañía del secretario de Salud, donde dio a conocer detalles sobre cómo se ha venido manejando esta situación, aclarando que esta persona se encuentra cumpliendo con la medida de aislamiento con su respectivo seguimiento. Actualmente se encuentra entonces bajo cuidado médico en otra ciudad, distinta Barranca Bermeja y estamos esperando siempre las noticias de este paciente y esperando por supuesto que recupere su salud y que sea un caso que esperamos todos los barranqueños puedan superarse. Actualmente el paciente recibe atención médica en una unidad de cuidados intensivos fuera de la ciudad. El anesto epidemiológico se encuentra en estudio para determinar el origen del contagio. El secretario de Salud indicó que se encuentra a la espera de más resultados. Ya veníamos adelantando las acciones de seguimiento. El paciente oportunamente al inicio de la sintomatología había sido aislado. Se había hecho toma de tamizaje de las personas más cercanas a él en su lugar de trabajo. La familia no estaba en Barranca Bermeja, sino estaba en otra ciudad. Y pues ya dentro de las acciones que se encaminaron una vez tuvimos conocimiento del caso. De manera inmediata estuvimos en comunicación con el ente territorial respectivo para toma de muestra también en los familiares de este paciente. Es importante que conozcan que desde la Secretaría de Salud se adelantan acciones. Tanto en este caso como en muchos otros casos que ya hemos logrado descartar y que afortunadamente han salido adelante con resultados negativos. En donde en este momento todavía estamos pendientes de 47 resultados. El alcalde manifestó que ese es un trabajo de todos e hizo un llamado a la conciencia ciudadana para respetar y que se cumpla con todas las medidas de prevención. Reiteró el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio y el acatamiento de los decretos del orden nacional y distrital que busca preservar la vida y la salud de todos los habitantes.